Música Amigos, amigas, bienvenidos a este programa especial hoy lunes en el cual como he venido anunciando a lo largo del día, os voy a enseñar un ritual, uno de los muchos rituales que hay para limpiar, para hacer una limpieza, sea del tipo que sea, pero que sientas que sea maligna, negativa. En la promoción que he hecho de este programa he hecho unas preguntas que vuelvo a hacer. Respóndeme, ¿te sientes siempre cansado, con dolores de cabeza, con dolencias o enfermedades que los médicos no saben diagnosticar? ¿Siempre tienes problemas de dinero? ¿No encuentras trabajo? ¿Te despiden de los trabajos? ¿Se mueren tus mascotas o tus plantas? ¿Sientes presencias negativas? ¿Sientes una especie de vacío interior? Con estos primeros síntomas estaría indicando que hay magia negra, vudú, mal de ojo, que alguien te ha hecho algo negativo. Siempre explico, he explicado en mis libros y en mi canal y en mis participaciones en mis cursos, siempre he explicado que no hay que ser ignorante en cuanto si hay luz también hay oscuridad, si hay ángeles también hay demonios. A la gente no le gusta escuchar la palabra demonio o satanás, prefieren que hablemos siempre de la luz, de los ángeles, de hacer mantras, de cosas bonitas. Pero si estamos maduros espiritualmente tenemos que ser conscientes de que hay un enemigo que no quiere que la luz perdure y es el diablo, satanás, lo negativo, bajo astral, como tú quieras llamarlo. Lo cierto es que cada día recibo más mensajes de personas que me decís, pues que no entendéis por qué, por más que lo intentáis, pues no salís adelante, tenéis problemas de salud, de dinero, etcétera. Y aunque es verdad que no hay que obsesionarse, porque no todo siempre es fruto de la magia negra, porque también es posible que el estado de tu vida sea por causa, por ejemplo, si tienes mala salud, de que fumes, de que bebas o de que no cuides tu dieta. O si tienes problemas de dinero, de trabajo, a lo mejor es que no estás tomando buenas decisiones. Siempre digo que hay que ser equilibrados en todo. Entonces, pero si eres equilibrado en todo y las cosas no te salen bien, pues entonces podíamos estar hablando de un tema de magia negra o de negatividad. Hay muchos rituales y hoy yo te voy a mostrar uno en el cual, bien realizado, con fe y con fuerza, puede hacer una gran limpieza de ti o de quien tú quieras hacer. Es decir, este ritual lo puedes hacer para ti o para alguien que tú sientas que tiene algo negativo. Vamos al ritual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tres velas, velones, dos blancos y uno negro. Si es posible de este tamaño o si podéis más grandes. No utilicéis para rituales velitas pequeñitas, de estas como de té que le llaman pequeñitas. No. Para un ritual se necesitan velones y si se pueden cirios, todavía son más poderosos. ¿Vale? Pero como mínimo este tamaño. Algunos están diciendo, maestro lajas, negro, pero ¿cómo que negro? Bien, no os preocupéis. Todo a su tiempo. Vamos a necesitar esos tres velones. Vamos a necesitar también aceite virgen de oliva. ¿De acuerdo? Virgen de oliva, no de otro tipo de aceite. Aceite virgen de oliva. ¿Para qué vamos a utilizar el aceite virgen de oliva? Vamos a entender otro concepto que siempre digo y es que si solo utilizamos las velas o los elementos que utilicemos como tal, solo son objetos materiales. Pero cuando hacemos una oración o ungimos la vela con aceite, estamos llevándolo a un terreno más espiritual. Por tanto, el aceite sirve para ungir la vela. El ungimiento no es más que coger un poco de aceite con las manos y llenar toda la vela, cada una de las tres velas de aceite, y recitar una oración que luego os diré. El ungimiento hace que algo material se convierta en algo santo. Dicho así. Además, vamos a utilizar un punzón, que también puede ser un cuchillito como este, porque en cada vela vamos a escribir por un lado, de abajo arriba, por ejemplo, tu nombre y apellidos, ¿vale? O de la persona que quieras hacerla limpia. Y giramos la vela y por el otro lado ponemos tetragrammaton en las tres velas. Bien, si es posible, si es posible, que a lo mejor no es posible, pero si puede ser, sería maravilloso que tengas un péndulo hebreo con esta etiqueta. Si tienes el péndulo hebreo, con la etiqueta redentor y con el nombre innombrable de Dios. Esta sea la etiqueta, ¿vale? Para utilizar la etiqueta, como luego os diré, tiene que estar con la dirección de las rayitas. No la zona lisa, sino la zona rayada, que es la zona de irradiar, ¿de acuerdo? Y con las letras hacia abajo. Bien, vamos a utilizar tres platitos, que los tengo yo aquí ya preparados, tres platos blancos, donde vamos a poner en cada uno cada vela. Bien. Comenzamos el ritual. ¿Cuándo se puede hacer? Hombre, en mis libros siempre explico que la ayuna, perdón, la luna llena, es el mejor momento, sobre todo en nocturno, a las 10, a las 12, porque la energía de la luna es una energía esotérica, especial, que estimula toda nuestra energía. Pero siempre digo que dependiendo de la urgencia del caso, se puede hacer en cualquier momento. ¿Y qué día mejor? Vamos a invocar al arcángel Miguel, que es el arcángel especialista o encargado de luchar con Satanás, con el demonio, con lo negativo, con lo bajo astral, pues el día sería el domingo, porque es el día de Miguel. Pero, insisto, si no es posible hacerlo el domingo, ni en luna llena, porque urja a limpiar las energías negativas, se puede hacer en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos. Ponemos, ungimos la vela, lo primero hay que ungir la vela, ¿de acuerdo? Con el aceite de oliva virgen. Después de ungir la vela, o antes, mejor antes, escribimos el nombre, tu nombre y apellidos, o de la persona que vas a hacer la limpia, por el otro lado de cada vela, tetragrammaton, recordar, tres velas, y luego vais a ver en mi altar, hay que poner una vela a la izquierda, otra vela a la derecha, y la negra al centro, porque estas dos velas representan a la luz, al poder de Dios, a todo lo positivo, al amor. Entonces, al estar una vela al lado de la otra, van a neutralizar a la negra, que representa el mal. Bien, una vez que tengamos las tres velas puestas encima de los tres platos, ya agujidas y encendidas, vamos a coger palo santo o incienso, lo que tengáis, y vamos a pasarlo por encima de las velas y de uno mismo. Si tenéis una foto vuestra, o de la persona a la que vais a hacer la limpia, la ponéis en frente, ¿de acuerdo? Una vez que ya están las velas encendidas con la foto de la persona, y habéis pasado el palo santo o el incienso, cogemos el péndulo si lo tenéis, si no lo tenéis, también se puede hacer, pero si lo tenéis, potencia este ritual. Cogeis el palo santo con la etiqueta redentor, ya ven, y lo que hacemos es poner encima de las velas, y girar con fuerza y radiar, durante varios minutos, a la vez que recitamos la oración que ahora os voy a mostrar, ¿de acuerdo? No se deben apagar las tres velas bajo ningún concepto hasta que no se acaben. Una vela de este tamaño suele tardar dos, tres días en apagarse. Lo que sí tienes que hacer es, cada día hasta que se apaguen, ponerte en frente de la vela, y repetir la oración. Bien, es importante en todo ritual, como explico en mis libros, la fe. Si no hay fe en que eso que estás haciendo va a funcionar, no hay magia. La magia funciona con la fe. Los elementos, o las herramientas que utilizamos en magia, son importantes porque son símbolos, igual que siempre pongo el ejemplo del anillo, la alianza de oro, de casados, que pues resalta el hecho de estar casado con la persona que amas. Pero lo importante es la fe. Así que vamos a mi altar y quiero que veas cómo queda el ritual. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí con las tres velas, los tres velones, como os he explicado, la vela negra tiene que estar en el centro y las otras dos blancas, una a cada lado. Y yo ya las he ungido con aceite. He escrito el nombre de la persona a la que voy a hacer la limpia. Como veis ahí atrás también está el incienso, que también podéis utilizar para los santos. Bien, una vez que estamos delante de las tres velas encendidas, lo que hacemos es una oración para invocar al arcángel Miguel. Tiene que ser sencilla. No penséis que porque sean oraciones largas y complejas van a funcionar más. No, sencillas. Tenéis que recitar con fe y fuerza, mirando a las tres velas, esta oración. Amado arcángel Miguel, en este día de hoy, te invoco para solicitarte por favor tu ayuda. Yo sé que tú echaste a Satanás y sus secuaces demonios del cielo y que constantemente nos proteges de él y sus amigos demonios. Por favor, Miguel, 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 ayúdanos, ayúdame. Y haz que todo mal que haya en esta persona o en cualquier persona, o en mi casa o mi familia, sean limpiados y expulsados. Te doy gracias porque sé que me has escuchado. Gracias por tu misión. Gracias por todo el trabajo que hacéis en la tierra, ayudándonos a tantos que estamos siendo atacados por las fuerzas negativas de Satanás y sus demonios. Gracias. Hecho está. Amén. Si no os gusta esta oración, podéis hacerla a vuestra forma. Yo la he hecho a mi forma, obviamente. La podéis adaptar a vuestra forma de pensar, pero que tenga esta esencia. Y dicho esto, pues, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bueno amigos, pues espero que podáis hacer este ritual, que si tenéis alguna duda, siempre os lo digo, me podéis mandar un email a cualquiera de estos correos, albertolajas.gmail.com o centroalajasinternacional.gmail.com o a mi whatsapp más 34, que es el prefijo de España, más 34, 67, 673, 1463. Antes de irme, me gustaría que no olvides que he puesto mucho esfuerzo en hacer estos libros que están en Amazon, estos libros que están en Amazon, para ayudarte a aprender a comprender qué es la magia y a poner la magia en tu vida. Uno de mis libros más vendidos, el libro secreto de Merlín, que ya no tiene esta portada, este es el antiguo, ahora tiene una portada más bonita. El libro secreto de Merlín que te enseña a entender la magia y a poder hacer rituales y demás. Y la segunda parte de ese libro serían los hechizos más poderosos de Merlín, que sería, como digo, la segunda parte donde profundizo en más hechizos y rituales. Otro libro muy vendido y muy leído, El regreso del santo grial, que ahora se llama, tiene otro título, Activa tu santo grial, que viene a enseñarte que eres un espíritu y cómo trabajar con tu santo grial, que es tu divinidad. Y por último, un libro que hice de lujo, es decir, la portada, esta es dura y es de más calidad, Magia con las hadas, que te enseña quiénes son las hadas y cómo trabajar con su magia y sus secretos. Esos libros están en Amazon, puedes entrar en Amazon de tu país, en el buscador pones Alberto Lajas y el libro que desees y Amazon en 5, 6, 7 días te lo envía a tu casa. Muchísimas, muchísimas gracias, recibir bendiciones y recordar, si os gusta este vídeo, pues si no te has suscrito, suscríbete y si te ha gustado, da a like y haz un comentario y también lo puedes compartir con tus contactos y amigos. Gracias. Gracias. Gracias.